Atletas indetenibles rumbo a los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016 Norkelis del Carmen González Enríquez Atleta es un crece con discapacidad intelectual Tiene 21 años de edad y representará a Venezuela en los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016 En la disciplina de atletismo Pruebas 400 metros planos y salto largo Norkelis González Enríquez Un atleta indetenible